que pasa me tardo soy brody y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal hoy vengo super ultra mega contento tenía unas ganas de grabar para vosotros increíbles porque hoy miércoles en este mismo momento cuando estoy grabando esto estamos rozando no lo siguiente los 1700 suscriptores casi nada hemos crecido más de 200 suscriptores en una puñetera semana o semana y pico o sea es totalmente increíble y todo se ve gracias a vosotros y nada vamos a continuar nuestra aventura donde dejamos el capítulo anterior recordar que habíamos conseguido digamos liberar a oso y aún tenemos que liberar a dudu y a nuestra amiguita del alma así que nada vamos a continuar recordar que abrimos esta puerta bueno se nos bloqueó al liberar a oso mira que otro chocáis y vamos a seguir investigando el colegio de noche vale ya mire ya mire la guía fuera de cámara y para conseguir al mandícoro tengo que echarle pescado así que nada voy a coger el lapicero ahí está y vamos a darle objeto y vamos a darle pescado por ejemplo a todo esto estaba yendo fuera de cámara por ejemplo y he estado activando algunos espejos y demás está echando algunos combates he comprado un montón de comida tengo un montón de pasta vamos todo todo va de lujo mira que vaya el salazo vamos a usarla en el oponente de acuerdo ahí está vale le gusta y vamos a darle el combate lo más rápidamente posible ya está de acuerdo y nada me vais dejando un montón de nombres para poder ir dejándolos poniendo vuestro apodo a un yokai lo cual está muy bien espérate vamos a ralentizar ahí está y nada vamos ahí reventándolos a fin y al cabo y tengo ahora mismo en la lista 1 2 3 4 5 nombres y investigando sin nombres así que si podéis dejándome vuestro apodo para que le ponga vuestro nombre a un yokai bienvenido sea de acuerdo pues mira 368 especies que nos llevamos 17 con 62 hamburguesas y no a pesar de haber aceptado que era con pescado nos dice que naranjas que no quería unir con nosotros bien es cierto que no lo esté haciendo del todo bien porque debería llevar en mi equipo a alguien con la habilidad popularidad de acuerdo que no lo dio y multiniche no sé qué le gusta que le gustará monte vale y tembló león este sí que le gusta la carne vale vamos a utilizar la carne yo que sé tenía por ahí paciente panceta yo creo mira se está japonesa no vamos a darle lengua de vaca ahí está toma lengua de vaca a ver qué tal vale y nada combate rápido a todo esto pues voy a intentar utilizar este equipo a espinjan y demás y he estado mirando y haciendo experimentos y fuera y cuando acabe ya por fin la serie voy a o sea más bien el modo historia después de pasarme el infierno y toda la historia voy a hacer alguna pequeña guía o es mi intención hacer alguna pequeña guía de vídeos cortitos para ir consiguiendo yo que es ultra mega raros de acuerdo incluso aún no tengo claro no sé si voy a hacer directo el próximo sábado de yo que hay voz pero hacer un directo esta vez sea diferente no sea de spadekai sería de coger y ir buscando yo que es raro pero bueno para eso tendría que seguir avanzando la historia y no sé si me va a dar tiempo de acuerdo si no hay directo de yo que hay el sábado lo siento perdonarme vale pero también si no no nos da pues no nos da sabes con rango b de yo que hay bots pues no podemos hacer maravillas nada vamos a ver qué hay en el objeto este vale un date vida estoy de los date vida yo hasta las narices mira que me pasó en el último directo me salían date vidas hasta aburrir aquí no hay nada y están y están ahí los abuzampas bueno la evolución de abuzampa que ahora mismo no me acuerdo están todos ahí a dar clase hola qué tal majo si ahora espabilas no por paso de ti vale pues hemos explorado todas estas zonas y aquí no hay nada vale y a ti a ti creo que no te tengo a ti te entele te entele te enteleida no te tengo creo y creo creo que te gusta el arroz creo yo que soy de muy mala memoria vale pero creo que te gusta el arroz no sé mierda pero por qué se las abuzampa pues si ya te tengo a ti bueno pues nada acaba rápido con su sufrimiento por favor de hecho vamos a hacer un animaxum y ya está ya voy a ralentizar porque si no no acepto por las bolas ni de coña venga ya está y ahora sí cámara rápida vamos dragón sonrío a vuestra casa venga hasta luego O nada, 198 experiencias que nos llevamos Perfecto 18 euros, ramen deluxe Como veis nos dan muchísima pasta Pero muchísima pasta Mmm Podemos bajar Pero también podemos subir, aparentemente Voy a subir antes que bajar Interesting Porque aquí, mira No podemos pasar Vale Y aquí hemos estado No lo sé No lo sé, no Estos son baños de chicos Mejor no entremos al baño de las chicas ¿Por qué no? Y el baño de chicos ¿Vos aparecerá un yokai dentro del baño? No ¿Y aquí? Tampoco Joder, pues está guay que no apareciera un yokai del váter o algo Vale Vamos a mirar aquí Mira, es Cristina Hola Cristina ¿Qué tal? De todas maneras a ti la tengo Ya, pero a Multiniche no ¿Ya a Multiniche qué le puede gustar a Multiniche? Mmm Es un perro Le puede gustar El pienso El arroz Voy a ver si le puedo dar arroz Vale, voy a darle Que luche el equipo débil Objetivo Voy a probar con el arroz A ver ¿Te gusta el arroz? Multiniche No No le gusta Vale, pues Animalsun Patitas espinosas Venga, corre, 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 corre Ahí estamos Vamos Ah, se ha encargado Spinyan Vale, necesitamos ¿Cuál era el objeto? Era polvo Polvo Buah, da igual Da igual Venga, va Venga, luchamos Venga, purificamos Ahí está Bien Pues nada Conseguido Ahí está Bueno, por lo menos he descubierto que aún estando debilitado Spinyan sube, digamos, gana experiencia a pesar de estar debilitado Lo cual está guay Vale Voy a dejar de hacer experimentos Total Y voy a ir por donde tengo que ir realmente Que es por aquí abajo ¿De acuerdo? Y que en teoría desbloqueaba un ojo que te lo cojo, como digo yo Y en él podré recuperar a Spinyan Si llego Que en teoría debería estar por aquí ¿No? Madre mía Cuanto yo caí aquí suelto Por Dios Debería estar aquí a la derecha A ver Abramos esto Rango A Por aquí no puedo pasar Qué lástima Vale, aquí no hay nada Y en esta clase Aparte del jockey que está dando Ahí presidiendo la mesa No, no hay ningún objeto Bueno, pues entonces he venido aquí un poco para nada Y para descubrir una puerta de Rango A Que no puedo atravesar Bueno Pues nada Resulta que finalmente teníamos que ir arriba del todo Así que nada No vamos arriba del todo Hmm Pues Vale De momento no podemos seguir para arriba del todo O sea Que tenemos que seguir por esta planta sí o sí De acuerdo Y me da Que vamos a tener que dar Un rodeón bastante interesante Sí Y nos vamos a tener que meter ahí De acuerdo Pero antes quiero mirar esto Hostia Vale Mira cómo se mueve el piano Mola un huevo Vale Pero Por Dios Quieres abrir la puerta Que nosotros nos estamos mirando ahí con exclamación Vale Y en la ala aquí derecha hay algo interesante Vale Creo que en esta clase habíamos entrado No había nada Y en esta Mira en esta sí En esta hay un cofre Bueno un cofre de estos de ojo Vale Técnicas a tope Sin más Venga por Dios Que nos está mirando con sus cuatro ojos Uh Esto es como la biblioteca No se puede abrir Sí Y corre Me extraña que no me haya visto Con sus cuatro puñeteros ojos Que tiene el tío La verdad Bueno Yo voy abriendo con las puñeteras puertas Por aquí Nada 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 Vale Pues nada Y este es el otro lado Y aquí había algo Sí Otro cofre Eh Ha sostendido reflectante Y esto ¿Qué narices es? Bueno Y luego lo miro Venga Vámonos Que ahora sí que sí Tenemos que seguir el camino correcto Ay Le entra el flato enseguida Le entra el flato enseguida Vale Teníamos por aquí el camino Bien Y ahora es por aquí Por la izquierda Creo que teníamos que entrar En esta de aquí Venga Abra la puerta Que tenemos aquí Posesión infernal En el concierto Claro Y esta puerta nos abrirá Hasta que luchemos aquí con alguien Que de toda la puñetera pinta Dudu ¿Has oído eso? El piano está sonando solo Eso levanta sospechas mayúsculas Más vale que echemos un vistazo Brody Pues sí De hecho sí Está tocando solo Y me da que alguien Está saltando aquí adentro ¿Qué yokai habrá ahí? A ver Sí Un yokai está tocando el O bueno Cualquiera cosa dice tocar ¿Sabes? Vale Cupístolo Ese es nuevo Este es nuevo Cupístolo no me suena para nada Mira Ahora parece que suena mejor El pésimo pianista Uno de los siete misterios del colegio ¿Qué haces aquí Dudu? Ay Brody Me he topado con esto Pero El piano está tocando solo Pensaba que quizás Habría algún tipo de mecanismo En el interior Pero ninguna máquina Tocaría el piano así de mal A no ser que estuviera rota ¿A quién ya me has roto? Perdona ¿Te importaría llevarte A este niño de ahí? Estoy intentando ensayar Con el piano Y sus innecesarias críticas Me distraen Solo lo traje aquí Para embular A un forberecido grupo de fans No pensaba que me Fueran a juzgar Es muy duro Para un artista como yo ¿Tú duro? En fin Lo siento Venga Dudu Vayamos al tejado Oso y Katie Nos están esperando Necesito quedarme un poco más De tiempo con el piano Te veré arriba Muy bien Como quieras Y otro se cabreará Ya lo tengo Soy un genio Solo tengo que deleitarlo Con una perfecta melodía De piano Vos dos A priori Solo tendríamos que ir En línea recta Bueno Travesando por aquí Obviamente Y esta es la biblioteca Y debería estar por aquí Está ahí arriba ¿Cómo lo acojo? Una partitura de piano Bueno Pues ya tenemos la partitura música Perfecto Vamos a darle La partitura Y mi sospecho Me da la nariz Aunque no he mirado Una guía ni nada Me da la nariz Que lo mismo tenemos que luchar Si no con él Porque lo mismo No está contento Con el veredicto De Dudu O algo Venga vamos a dar la partitura A ver que pasa Vosotros por fin Decidme que traéis Mi partitura ¿Es esto lo que querías? Vale Entregamos la partitura musical Gracias Estoy en duda con vosotros Dejad que os muestre Mi identidad Con esta bella canción Pues parece que toca bien y todo Toca la melodía del juego Obviamente Vaya Ese no ha estado nada mal De hecho Ha estado bastante bien Ah Otra interpretación perfecta En esta me he dejado la piel Parece que el pésimo Pienista ya no es tal cosa En la maquinaria Debió de haberse quedado atascada Temporalmente Una vez resuelto este misterio Es la idea Dejado con los demás Pues nada Hasta luego Dudu De nada eh Dudu parece estar satisfecho Por fin Deberíamos ir a buscar a Katie En marcha No vale la pena tocar para chavacanos Que no entienden de arte La puerta está abierta Pero a pesar de todo Me da pena dejaros marchar Me quedaré aquí ensayando Vale Nos abro la puerta Y por fin podemos pasar Algún día Algún día Alguien valorará Lo que tengo que ofrecer al mundo Y si me acerco a ti Te digo que valor Lo que ofreces al mundo Vendrás conmigo Y serás mi próximo yokai Me encantaría Poderme volver a practicar Con el piano Y con esto me despido Cuidaos mucho Entiendo que lo mismo En un futuro Podemos darle algún tipo de objeto Que podamos utilizar Para digamos Hacerle con nosotros Paso 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 Mierda Me has hecho la 3-14 Tío Bueno Pues nada Vamos con tentelería Que le gustaba Creo que era el arroz Creo Voy a coger el lapicerito Creo que le gustaba el arroz Así que nada Otra de arroz Usar En oponente Pero ¿Por qué se lo das a Cristina? Pues nada Venga Animaxun Aunque Tú solamente haces daño a uno Pero bueno Algo me Algo le quitarás Digo yo Venga Revienta Anda Tajo legendario Dios Le he hecho 153 Y me voy a asistir el puñetero En fin Vamos chicos Vamos Bien Bien No ha hecho falta De poner el plus de velocidad Pues venga Vamos rapidito Que tenemos que Rescatar a A nuestra amiguita Que no me acuerdo nunca Como se llama la chica Joder Como pasamos Ah mira La puerta está aquí Vale Por esas las puertas Laterales Bajamos Vale Vamos para abajo Esta se puede abrir Pero creo que no estará aquí Aquí simplemente es otra ala En la zona En la cual no creo que no podíamos haber accedido antes Vamos a por ti Vale Esta vez no voy a cometer Error Objetivo Objeto A ti te gusta el pescado Venga Pues te voy a dar Vamos Ahí está Jurel Creo que es pescado Vamos Si Es pescado Pues venga Alimaxun De Comasan Venga Revienta Comasan Vamos No te pongas a vaguear Joder Que mala suerte Por dios Que mala suerte Estamos teniendo En fin Vamos a seguir bajando las escaleras Hoy parece ser que la suerte no está de nuestra parte Y no podemos ir tachando nombres de la lista Vale Pues tenemos que salir por aquí A ti del fondo ya te tenía Y si seguimos en línea recta Vale Siento una hora fuertísima procedente de aquí adentro ¿Estás preparado? Por supuesto Pero primero vamos a guardar partida Que nunca se sabe Ahí está Así relleno los animaxun Y demás Venga Y vamos a meternos dentro Te voy a dar algo más Hecho Pues venga Para adentro Que me da Que esto huele A combate Vamos allá Katie ¿Estás en el baño, chicos? A jugar Esa voz otra vez Ja, 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 ja Es hora de jugar Pedazo de bicho Pedazo de araña Wow Hora de jugar Prepárate, Brody Dios Pedazo de combate Que se nos presenta Tarantutor Vale Pues venga Vamos a descubrir A ver cómo podemos vencer A este dicho Vale, vamos a poner primero El equipo débil Por así el juego Venga Y tengo que intentar descubrir Yo creo que si le damos A las patas Se caerá Porque me da que el punto débil Va a estar en la tripa Vale Así que si vamos dándole Todo el rato a las patas Desbloqueará el punto débil Mmm, mierda Me he espiritado Venga, vamos a purificar Vamos, Cristina Ahí está Vale Mira Tiene la pata ya tocada Vale Vamos a por otra pata Ahí está Venga, vamos a por esa pata Bien Vale Deberías poner Aquí a tita corazón Vamos, chicos Darle caña Ahí estamos Mierda Venga Purificar Bien Otra pata tocada Tú purifica ya, hombre Vale Siguiente objetivo Esta pata Vamos Creo que son las patas Y Vale Volver Venga Purificamos Tita corazón Vuelve a la vida Bien Joder Está todo el rato Espiritando Vamos Coma San Vuelve también Bueno Por lo menos Mira Objetivo Ahí está Y purificamos Otra vez a Cristina Vale Y no sé Falta la última pata Yo creo Es ahí Venga A ver si se cae Una punita A veces Tío Bien Bien Sub punto débil O nada Animaxun Vamos Lustre Revienta con tu katana Tío Revienta con tu katana Vamos Tajo legendario Hostia tú 188 Venga Animaxun Esto es de fila de Animaxun Vamos Benocto Vamos Benocto Ahí estamos Dale amor Dale amor Vale Me vale Venga Animaxun de Cristina Corre También dale amor Antes de que se suba para arriba Antes de que se suba para arriba Me cago en la leche Bueno Por lo menos Le dañemos todas las patas Yo creo Si Algo salgo Pues venga Patitas espinosas Por lo menos Le damos a todas las patas También Mierda Me ha espinado A todos Vamos Patitas espinosas Y a purificar Que da gusto Venga Uno Venga Cristina purificada Venga A purificar A otro Ahora vamos a espinjar Venga ya Quita corazón No Quita corazón Y ahí vamos Es mi curandero O sea O mi curandera Según se tece Bien Bien Me queda la última pata Le queda la última pata Venga Purificar Vamos Ahí está Todos purificados Está costando el combate Está siendo Más que costar Está siendo largo Está siendo tedioso Vamos allá Ahí estamos Y no se ha llenado Ninguno Ningún animaxun Y claro El de tita corazón Me da igual Vamos chicos Ahí estamos Da el amor Mira Coma-san Vamos Vamos Coma-san Corre Ahí estamos Me cago Que pena Vamos chicos Necesito aquí a tita Que vaya curando Necesito aquí a tita Que vaya curando Vale De todas maneras Venos También hace las suyas Voy a vale Voy a poner el equipo débil Ahí está Porque me va a hacer Su animaxun particular Tormenta de tela Dios Resiste equipo Resiste equipo Venga Que vaya curando Vale Tita Ve curando A Fristina Vale Parece que ya Como que le queda menos vida Y está ahí tocabreada Vamos equipo Ah Pobre lustre Venga Purificamos al lustre Ahí estamos Venga Benocto Me interesa que Que ganes ya por fin Tu animaxun Tío Te está costando mucho Vamos Ahí estamos Que equipo Vamos Darle amor Dale cariño Venga ya Venga Gira 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 Bien Tita Purificada Vamos Comasun Pobre lustre Venga Que le queda una pata Que le queda una pata Y ya Benocto Tiene Ahí Su animaxun Completo Y el pibe También O sea Comasun Venga Vamos allá Por Dios Lustre Bien Venga Animaxun Vale Voy a poner velocidad normal Porque si no No doy ninguna Venga Vamos Vamos Benocto Dale amor Dale cariño Rellenta Dragón sombrío Pa 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 Venga Animaxun Vamos Comasun Date prisa Antes de que se levante Que cuesta mucho dar la tripa Bail espiritual Bien Y animaxun Spinjan Que no se si dará tiempo Que no se si dará tiempo Esperemos que si Venga por Dios Spinjan Ahí estamos Patitas espinosas Vamos Y que pena Vamos Que le queda nada Chicos Que le queda nada Vamos Que le queda nada Un solo golpe Bien Si va a subir Si va a subir Pero en el último momento Lo hemos conseguido Bien Victoria Victoria Por fin Pues nada Parece ser que ya nos hemos pasado Por fin En el colegio de noche Toma ya la experiencia 2.000 3.137 Experiencia La leche 130 euros Señor La pago Modrocot Bien Pues nada Creo que hemos liberado a nuestra amiga Este se va a su casa Ya Ya no quiere jugar tanto La verdad Uf Ha estado cerca La verdad es que si Un poquito Venga Vamos a continuar Ese yokai ¿Qué le da? Pues a un demonio yokai Es la primera vez que lo veo Ni siquiera encuentro información al respecto Supongo que es posible Que sea un yokai extranjero Quizá trajo a Kei Hasta aquí Porque se sentía solo ¿Que solo buscaba una amiga? No Yo creo que no buscaba nada Bueno Y además estaba en el baño Chicos Que otra vida Eh ¿Dónde estoy? ¿El baño? ¿Cómo he acabado aquí? ¿Katy? Eh Brody Solo recuerdo una extraña voz Que me llamaba Me pregunto si sería la misma voz De la que hablaba Oso Es muy probable ¿Dónde he ido para Oso y Dudo? Nos están esperando en el tejado Vamos con ellos Ya estamos tardando Bien Y entiendo que ya se habrá despejado el camino Y podremos atravesar los pupitres ¿No? Y Guspe se queda en plan Me preocupa este aumento de yokai De los que no había oído hablar jamás Algo gordo está pasando Y mirad que va a ser Digamos La traca final del juego Cuando por fin descubramos estas cosas Pues venga Vamos a coger Vamos a Guardar partida Ahí está en el diario Y vámonos Corriendo al tejado A priori Si vamos ahora Eh Hecho Ahora si vamos al fondo Corriendo Subimos las dos plantas Creo que eran dos Quiero ¡Ah! Yo para que bajo A ver Brody Para arriba Bien Ahora Otra vez para arriba Ahora salimos Y corriendo hacia la derecha No Tenemos que atravesar por aquí Abrimos Joder Si tenía abiertas todas estas puertas Por Dios Vale Y ahora aquí No Ahora si Por aquí ¡Mierda! Me ha hecho ahí la 314 Me ha hecho ahí la 314 Pues venga Luchar Animaxun Ya está A Benocto Y a tomar por saco Porque creo que a todos vosotros os tengo Bueno no A la embolución que tengo de esto Creo que no Pero bueno Ya has querido tantas veces Y pasa de mí Todo porque no llevo un yokai de pupa Ya Es lo que tiene Creo que voy a quitar A A Cristina Voy a ponerme al Al que es como una especie Creo que de osito así O volador Con un corazón Creo que voy a coger ese No me acuerdo como se llama Y le voy a poner mi equipo Venga 203 Vale 18,08 Nos llevamos de euros Y vamos por fin No Brody ¿Por qué bajas? ¿Por qué brajas? Ya no sé Digo brajas en vez de bajas Por Dios Ya no sé ni lo que pienso Venga Vamos para arriba Corriendo Ahí está Vale Y entiendo que esto es el tejado Pues venga Vamos a abrir la puerta Y escena Venga Casi te la pierdes Los fuegos artificiales están a punto de comenzar Pues venga Vamos a ver los fuegos artificiales A ver Como mola Yo creo que es un buen final Para el episodio Ver este desfile de fuegos artificiales Que guay Si Y nadie se extraña Por que Gutsper Este al lado de una botella Volando y bebiendo cosas Bueno está detrás de ellos Mira y está Benocto Normalito No oscuro Vigilándonos Como mola Benocto Por Dios Muy bueno No está nada mal Y el otro sigue ahí dándole a la botella Creo que tiene un problema Con la bebida Whisper Tiene toda la pinta O eso tenía excesivas En fin Voy a guardar partida Y en el próximo episodio Continuamos desde el mismo punto Donde dejamos en este episodio Espero que os haya gustado el vídeo Un me gusta saldría mucho Suscribiros Comentáis las cosas Que es gratis Y nos vemos en el próximo Vídeo Hasta luego